Se ha comunicado esta mañana. Yo os puedo decir que si el Cádiz ayer gana y gana haciendo un buen fútbol, Antonio Calderón no hubiera sido destituido. Decir lo contrario es mentir. Lo que sí os digo es que nosotros somos personas que estamos muy encima de las cosas, como sabéis, que no nos dejamos influir por resultados ni positivos ni negativos. Si creemos en cada momento que estamos en la trayectoria, teníamos la duda de que fuéramos a conseguir ese primer puesto y eso ha sido lo que nos ha hecho tomar la decisión. He dicho que yo no puedo garantizar que da primero el grupo, pero sí tengo que poner todos los mimbres que tenga en mis manos para intentarlo. Ese es el motivo de la destitución de Antonio. Por supuesto, el cambio es por lo que nosotros entendemos que va a ser un cambio para mejor para el Cádiz y puede pasar, y todavía no sabemos si va a pasar, puede pasar que nos hayamos equivocado y que el equipo, en vez de ir a mejor, pues siga igual o vaya peor, entonces nos habremos equivocado. Lo cierto y verdad es que los cambios se realizan siempre pensando en mejorar y más en una, como en este caso ha sido, con pocas, relativamente pocas jornadas, pero sí la suficiente para que hayamos entendido que había que tomar esa decisión, porque sí se nos podía escapar ese barco de ese primer puesto que entendemos, insisto, que es nuestro objetivo ineludible. La elección de Claudio viene por lo que nosotros consideramos que confluye en cuanto a capacidad técnica y personal para llevar a la plantilla que en este momento tiene el Cádiz a conseguir el objetivo. Claudio lo defino como un entrenador con muchísimo carácter, con las cosas muy claras, con ambición de ser entrenador y gana de ser un entrenador grande en el fútbol. En principio, solo el primer entrenador y el segundo, el resto del cuerpo técnico se mantiene exactamente igual. Ha sido en persona el director deportivo y el presidente y se lo ha tomado como lo que es un gran profesional y un gran cadista. Cesar a un entrenador es un pequeño fracaso, que esperemos que no se convierta en un gran fracaso si no conseguimos el objetivo. Al final, el que fracasa cuando tiene que tomar una decisión de este tipo es el propio club y en este caso el presidente que soy yo. Yo insisto en que creo que el Cádiz tiene los bimbres suficientes para conseguir el objetivo. Hay un nuevo entrenador y nos queda un mes, mes y pico para tener que tomar o empezar a tomar esa decisión. Vamos a esperar a ver la evolución del equipo en este mes. En un mes el fútbol cambia todo para bueno, para malo, para regular y en función a eso tomaremos las decisiones en consenso con el propio entrenador que creamos conveniente para seguir apostando por este Cádiz ganador que queremos todos. El rendimiento de la plantilla es malo, porque si fuera bueno seguramente estaría el entrenador. Es verdad que, como decía aquel, es más fácil echar a 1 que a 25.